Yo diría que el primer disco que me volvió la cabeza fue la primera canción de Los Pills que escuché en la radio. Leyenda viviente de estos días, para mí hay dos. Keith Richards y Bob Dylan. A estas alturas de la vida, partir en un nuevo proyecto, en un proyecto que busca ir mucho más allá de solo ser una radio, como el caso de Sonar, una oportunidad única de poder seguir haciendo lo que más me gusta en la vida, evangelizar el rock.